Yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga May, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga Hoy sin miedo voy pa' allá, no a todo el mundo se le da Un, dos pa' uno voy pa' allá, cosas tan ricas no todos los días se dan Hoy sin miedo voy pa' allá, no a todo el mundo se le da Un, dos pa' uno voy pa' allá, cosas tan ricas no todos los días se dan May, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga May, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga May, yo play baby, buscate a tu amiga baby, dame la razón pa'l trisón le voy a meter bien Cabo, como yo no hay quien te rompa, de cualquier forma acomódate cerca de tu amiga Loca y es figa, sí, pero entrando en liga, man El mundo se acaba muy pronto, antes que se acabe hay que pagar un par de Si no, no está bien, ya está caliente La noche larga y no frío a lo largo Perreo asusio, pa' quitar el borrote No le sé, papi, dame con tu el toque y traíte a tu amiga pa' que de frente me roci Comienza la action, ready en contacto, tiene un corte fina con corte bien fashion Andan crazy, buscando satisfacción, hoy a la toma en la cama Le gusta sexo a lo rudo, haciéndolo sin disimulo Le gusta sexo a lo rudo, se ha tirado, se ha tirado duro Hoy sin miedo voy pa' allá, no a to' el mundo se le da Un dos pa' uno voy pa' allá, cosas tan ricas no to' los días se dan Yo, Django Flow, Real G for Life, baby Yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga Yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga Con la nueva criatura, Parceto y Samy, a la encargura Siguen produciendo, muchos años de trayectoria, pero en grandes ligas Real G for Life es lo que hay pa' que sepa, las nuevas criaturas Yo, Ospa, yo soy el boss, yo, dímelo salva Que se alineen, que se acuerden, quiénes son los que lo hicieron Javi, muy importante Jansi, Sammy, tú sabes, Kevin Real G for Life